Mis amigos de Suesca, para todos muchísimas gracias, de verdad un placer encontrarnos aquí en esta tierra maravillosa. Gracias por ese cálido recibimiento del día anterior. Pues vamos a continuar con estos temas estupendos que ha preparado Wilfrido Vargas para esta presentación hoy en el Show de las Estrellas desde Xocontá. ¡Volveré! Una canción clásica de su repertorio es el tema que sigue. ¡Adelante maestro! Le dije vente conmigo. Subimos a un viejo cuarto los dos hasta el alma nos quisimos. Me acompañó hasta mi barco y le di como un recuerdo de un niño. ¡Volveré! 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 Serás mi estrella si tú me esperas volveré. ¡Volveré! 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 Volveré, porque te quiero hasta tu muerto Volveré, volveré Volveré, serás mi entrega Si tú me esperas, volveré Quiero una historia de todo aquel que se ha enamorado acá Quiero una historia, quiero una historia Así me gusta Hay un baile muy moderno, que le gusta a todo el mundo Lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan Y las muchachas lo invitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas Cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachas lo invitan Y los muchachos lo bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perro Todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baile del perrito ¡No se dañan! Papi no se así, no te pongas guapo Que se baile y le gustan todos los muchachos Que no me den consejos que yo no quiero ver Bailan con esa niña como una mujer Papi no se así, no te pongas guapo Que ese ritmo le gusta todo y se baila así El baile del perro Todo el mundo bailando el baile del perrito Todo el mundo bailando el baile del perrito ¡No se dañan! 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 El baile del perro Que lo baile de lado Que lo baile bajado Que lo baile empujado Que lo baile como pide el mambú Que todo se está alborotando el baile del perro Bailando el baile del perro Bailando el baile del perro Bailando el baile del perro Abusadora, abusadora, abusadora Gaysito, gaysito, gaysito Abusadora, abusadora, abusadora La mujer que quise me dejó y se fue Y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver Gaysito, gaysito, gaysito Gaysito, gaysito, gaysito Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Ella es la televisión Y ahora ella se le dice la boleta Abusadora, 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 se le dice la boleta Oye, oye, bien fácil, oíste, bien fácil, todo lo que yo diga, tú lo vas a decir Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano Seguimos, si, paramos, seguimos, si, paramos